En una casita de campo, al lado de unas rocas, vivía una ratita primorosa. Hola, yo soy la ratita. Me llaman la ratita presumida, aunque creo que es mentira, aunque de lo que sí presumo es de ser muy limpia, re limpia. Jugando o trabajando, era de verdad tan limpia y ordenada, que después de ducharse todas las mañanas, quitaba el polvo, limpiaba su casa. Y al final, a la puerta salía, y con una escoba, la barría. ¡Buenos días, Sol! ¡Árbol! ¡Buenos días! Buenos días, ratita. ¿Qué tal has dormido? Ay, pues fíjate que no muy bien, ya que debajo del colchón había una lenteja, y que no ves que esa lenteja no me dejó dormir porque me dolía la espalda. Ay, pero no importa. Estoy dispuesta a olvidarme de eso y barrer la puerta. Pues barre, pues barre bien y no tengas tristeza, porque hoy te llevarás una grata sorpresa. ¿Qué sorpresa dices que se va a llevar la ratita? Pues que al lado de aquella piedra veo brillar una moneda. Si la ratita barre por ahí, la encontrará y se pondrá feliz. Liza y llanamente, yo le digo a la gente que la limpieza debería ser permanente. Voy a barrer afuera de mi casa porque se me llena de pajas. Ratita, barre por este lado. Andando y cantando, barriendo y limpiando, la ratita no se dio cuenta de barrer donde le decía el árbol. Terminó y se fue a otro lado. Ratita, ratita. ¿Qué quieres, Amito? Que barras por este lado. Ay, pero si ya ha terminado. Tiene mucho polvo y cuando viene el viento se me meten los ojos, quiero decir en las hojas. Bueno, está bien. Barre otro poquito. ¿Aquí? Barre aquí. Más a la derecha. No, a tu izquierda. ¿Aquí? Barre aquí. Barre aquí, ratita. Barre aquí. Que no te enteras. Al poco rato, barriendo y cantando, la ratita se encontró en el suelo, algo que estaba brillando. ¿Qué es eso que veo? Si no lo veo, no lo creo. Es una moneda de oro. Es todo un tesoro. Por fin, menos mal. Al poco rato, barriendo y cantando, recogió la moneda y se llenó de alegría. Pero como era muy juiciosa, no fue corriendo a comprarse chucherías. Rosita, Rosita, ven, corre. ¿Qué pasa, vecinita? ¿Por qué das esas voces? Ay, mira que barriendo todo, me encontré esta monedita de oro y quiero compartir mi alegría contigo. Gracias, qué alegría. ¿Me vas a invitar a chucherías? Ay, Rosita. Comer chucherías no es prudente, se nos pueden pecar los dientes. Bueno, tienes razón. ¿Me vas a comprar un camisón? Mira, te compraré un camisón y yo me compraré un listoncito rosa que me quedará muy bonito. Y así lo hizo. Fue a la tienda. Se compró un lacito rosa y se quedó preciosa. Con la moneda que encontré, este lacito rosa me compré. Bueno, ahora me sentaré afuera de mi casa a ver a la gente qué pasa. Y así lo hizo. En una sillita se sentó y a que la gente pasara esperó. El primero que vino fue un burro, muy burro, que tenía cara de burro. Es él, es él. Juguemos al parche, es que estamos aburridos. Libre me Dios de jugar, que tengo que ir a trabajar. Anda burrito, espera un ratito. ¿A dónde vas? I-A, I-A, a trabajar, a trabajar. ¿Vas al campo a trabajar? I-A, I-A. El burrito le dijo que estaba muy bella y que quería casarse con ellas. I-A, I-A. Estás tan bella que pareces una estrella. ¿Conmigo te quieres casar? ¿Qué dices de casarnos? Ay, mira, antes de decirte que sí, quiero que me respondas una simple pregunta. ¿Te has lavado los dientes alguna vez? ¿Usted escucha el cepillo? Pues no, ¿para qué? Ay, pues para que no se te piquen, no te duelen, no se te pongan amarillos. ¿En serio nunca lo has usado? No, pero yo te quiero mucho, como la trucha al trucho. Ay, pues sintiéndolo mucho, yo te digo que si no te lavas los dientes, no me caso contigo. I-A, cásate conmigo, por favor. Ay, mira burrito, ya te dije que no. Así que lo mejor sería que te fueras con Dios y me dejes tomar el sol. I-A, I-A, I-A. I-A, el burro no era mal pretendiente. Ay, pero se imaginan, yo, ¿qué voy a hacer con un burro cabezón que no se lava ni los dientes? Al poco rato pasó por ahí el señor Pato, que traía los pies llenos de barro. I-A, 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 I-A. Hola, Catita, ¿qué guapa estás? Hola, Patito, ¿a dónde vas? Coy corqué este caquino que te va hasta alquillo. Pues yo de irte me río. ¿Quieres cacarte conmigo y venirte alquillo? Mira, primero respóndeme esto con sinceridad. Dime. ¿Te lavas los pies? ¿Se ha seguido? ¿Lavarme los pies? ¿Para qué? Es para estar limpio y aseado. Pues vaya rollo, no me lavo porque es un embrollo. Pues entonces te digo que si no te lavas los pies, no me caso contigo. Otra que me dijo que no, me la tomaré con resignación. Cuá, 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 cuá. Y el pato que era patoso se fue a un charco y se metió en un remojo. Al poco rato y con mucho sueño apareció el señor cerdo. Hola ratita, qué guapa estás. Hola cerdito. ¿Qué más hueles? Es que me pongo colonia de corral. Ay, pues cambia de marca porque eso te queda fatal. Lavarme no quiero. Además, yo estoy soltero. ¿Quieres que nos casemos? Y como el cerdito olía tan mal, a la limpia ratita la idea de casarse le sentó fatal. Mira, primero te lavas, te perfumas y luego hablamos. Lavarme no quiero porque si me lavo, dejo de ser cerdo. Pues entonces te digo que no me caso contigo. Y como la ratita le dijo que no, el cerdito se marchó en el acto y se metió en un charco. Al poco rato llegó el señor gallo armando tremendo escándalo. ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! Ay, no siempre con el mismo sermón. ¿Que acaso no te gusta mi canción? Ay, pues, ¿qué puedo decirte si eres un escandaloso? Tranquila, ratita. ¿Qué tal si te casas conmigo esta semana? Te canto esta canción todas las mañanas. Ay, mira, lo voy a pensar. Y algo te quiero preguntar, gallito. ¿Qué cosa? Gallito. Sí, dime. ¿Sabes quién escribió este teatrito? Sí, lo sé. Creo que fue... ¿Quién? Eh, creo que fue Lope de Vega. No, has perdido. Libre me dio si me vas a castigar. Mira, te daré otra oportunidad. Sí. Creo que fue Cervantes. ¿Sabes qué te digo? Me dirás que sí. Que no me caso contigo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no. ¿A mí me dices que no? Sí. A ti te digo que no. ¿A mí me dices que no? A ti te digo que no. Esto tiene guasa. Es la primera que me da calabaza. Y se fue de ahí a paso ligero. Y se encerró en su gallinero. Al momento se acercó a la ratita, su vecina de alojamiento. Hola, vecinita. ¿Cómo estás? ¡Hola! Bien, ¿y tú qué tal? Pues no sé si te gusta, pero vení a hacerte una pregunta. Ah, sí que pregunto. Mi pregunta es, ¿cómo es que de repente tienes tantos pretendientes? Ah. Fíjate que hoy por la mañana, barriéndolo todo, me encontré una manguita de oro. Y con ella me compré esta la cita que me quedaba tan bonito. Pues si es por ese detalle, yo me voy a barrer la calle. Mira. Te voy a prestar mi escoba de la suerte. Pásame. Ojalá te vaya muy bien como me lo fue a mí. Gracias. La vecina de los ratitas se marcha a buen paso. Al poco rato asomó su bigote el señor gato. Sí, es una gatita muy linda. Ratita, ratita. ¡Mmm, qué bien hueles! ¡Qué miedo! ¡No te asustes! Que asustarte no era mi intención. Pues es que me ves con unos ojos que a mí me da miedo. No, ratita, no tengas miedo. Yo me voy a apartar. No me vas a tirar la silla, por favor. Este, está tan bonita y tan linda que me dan ganas de comerla. ¿Qué hagas a mis espaldas? Eh, nada, pensando en lo bonita que eres. Mmm. Tengo que dar con una idea para que me la pueda merendar. ¿Por qué hablas solo? No, estoy pensando en lo bonita que eres. Mmm, bueno. Sí. Está bien. Este, mira, ratita. Sí. Desde aquí te lo digo. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Casarme contigo? Sí. Ni hablar. ¿Por qué? Ay. ¿Por qué no me fío? ¿Y por qué no te fías, ratita? Porque, fíjate que, algo me dice que terminaré en tu barriga. Ja, ja, ja. ¿Qué dices? Pero ratita, yo no tengo hambre y estoy al régimen de carne. Es que me miras con los ojos que... Ay, ya está. Ya me harté. Ahora te voy a comer. Mmm. Eso será si yo me dejo. Llamaré a mi amigo perrito. ¿Tienes un perro? Claro que sí. Ja, ja, ja. No lo creo. Perrito, perrito. Aquí hay un gatito que quiere jugar contigo. Y la ratita a su perrito llamó. Y el perrito en un segundo se presentó. ¡Uf! 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 Pero si aquí tenemos un gato. Mira por dónde me enteré un rato. Tranquilo, perro. Yo solo estaba aquí de paso. Pues yo te voy a dar un bocado hasta el de comer hasta el rabo. ¡Qué susto me he llevado! Buscaré un tejado y estaré salvado. Y por último, pasó el que conquistó su corazón. Pues ¿quién podría ser? ¡Un ratón! Hola ratita. ¡Qué guapa estás! Hola ratoncito. ¿Te tampoco te estás mal? Yo tenía pensado quedarme soltero. Pero al verte tan guapa. Ya no quiero. De verdad te lo digo. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Estás limpio y aseado? Pues claro, me he dado un baño y me he perfumado ¿Eres buen trabajador? Soy honrado y un trabajador de lo mejor Mira, como estás limpio y pareces sincero Te doy ¡Ay, si quiero! Pero, ¿es posible? ¡No me lo creo! Sí, y vamos a casarnos en este momento Si quieres vamos a tener una de miel ¡Ahora mismo vamos a casarnos! ¡Qué emoción! Y los dos se casaron en un momento Se marcharon de viaje Y aquí se acabó el cuento Fin ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Y esta ha sido la presentación del grupo de teatro Sonrisas De la Casa de la Cultura de San Antonio del Monte ¡Gracias! ¡Chan, chan, chan! ¡Felicidades, chan! ¡Felicidades, chan! ¡Gracias!